Vámonos Hay una banda de números Ah mira, está el final Hola ¡Preparate hijo de puta! ¡Para una semana llena de emoción! ¡Vení! ¡Vení! ¡En el barro le va a ver 350 streamers! ¡375 streamers que no conoce nadie! ¡Pero son amigos de nuestro streamer! ¡Pero que te has invitado por ser amigos de nuestro streamer! ¡Pero ahora si no lo va a ver nadie! ¡Vení! 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 Hola, ¿dónde estáis para llevarte el coche? ¡Vení! ¡Vení! ¿Dónde estamos ya? ¡Decida el pibe! ¡Cuéntame la ubicación! ¡No puedo ir al mapa con el cielo malo! ¡En el que estoy ocupado! ¡Pelotudo! ¡Vení! Eh... Vale, pues... Llámame ahora, me dices dónde voy Yo estoy en medio de la nieve Aquí es que estoy cerca de vuestra casa, pero no lo sé ¡Estamos cerca del aeropuerto! ¡Vení! 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 ¿Y 6? ¡Va a estar Vegeta 777! ¡Y 15! ¡Pedotudo! Eh... Voy pa' allá ¡Va a estar Vegeta 777! ¡Goku 666! ¡Y Gohan 444! ¡Me dio morirte! ¡Punto! ¡Vení! ¡Vení! ¡Gracias! ¡Muy agamorado! ¡Trojado! Un regalo ¿Y cómo mierda vas a meter eso? Le tengo que hacer un garage ¡Dios, no! ¡Movente! ¿Estás más volado? ¡Voy, voy, voy! ¡Para, para! Vamos a hablar Mentira, no vamos a hablar una mierda ¡Súba así! Nos están disparando de 330 por si le interesa Ah, matamos a Chris Lo tengo Y vámonos Dos temas buenos tienen Uy, la concha de mi madre Apretá para dejar, pelotudo Que mirá, guachín Gente, estoy hecho mierda Ya está, muchas, muchas horas de juego Me las voy a pirar No voy a participar en el último día de Bellum Porque voy a viajar a Buenos Aires A despedirme de Jaune Mariansi, así que nada, eso Así que mañana va a ser mi último día en Bellum Adiós Bueno, hay cosa que después la acomoden Yo la voy a dejar acá Hice sulfuro Busqué madera Hice metal fragment Busqué scrap Lo típico Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Quién es usted? El sitio y yo Estamos ofreciendo servicios sexuales ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Somos las cariñosas ¡Ven a cabita, querido! ¡Tenemos que hacer chan-chan! Un gusto, un gusto, amica ¿Qué tiene? Sí, sí, las cariñosas Somos machos, pero somos muchos No seremos machos, pero somos muchas No seremos machos, pero somos muchas No somos cariñosos Usted ya sabe cómo va el tema Mira qué conche, po, mira qué conche Estaría por una carrerita No, ni Uy No te presto un auto ni de casualidad a vos, che Bueno, hostia Mataron al huevo Che, ¿tenés nafta? Hola Mira quién está acá ¿Y si tengo qué? De nafta De combustible Gasolina 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 Oh, lo tengo en mi helicóptero estrellado Allí en las montañas Pero estrellado porque me han disparado No penséis que he caído yo Me parece que alguien no sabe manejar Y se dio contra el piso No, no, créeme Me estuvieron disparando Esquivé muchas balas Y finalmente caí por desangrado Suena la anécdota de mi tío Cuando se emborrachó y se llevó puesto un poste Créeme No, no, no De verdad Tu tío no sé Pero yo de verdad que fue así Y nada Y estoy aquí esperando Bueno, nos vemos Mucha suerte ¿Tienes que te dé leche? No, pará, boludo Vámonos Ya está, vámonos a la mierda Este es un king de vaca, boludo Vámonos Un gusto No, no lo pilles No lo pilles Vámonos a la mierda ¿Cómo se prenden las luces, boludo? ¿O no tiene? Con la F se prende Salame Hola, Cristinini Hola, Cris Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo Vende las luces con la F, Salameen Este es el saludo que me das Después de tanto tiempo Eso es lo que yo me doy La puta madre otra vez Esto es lo que yo me doy Una cosa de su madre Mira, mira Yo, la verdad No se prende No tiene luces Che, guarda que piso Guarda que paso y no Y no dejo nada Aquí Esto es normal Que estén todos Me detajan Bueno, que sea así Sí, aquí la gente Se... ¡Está de boca! Chao, nos vemos Pero tú te llevas Puesto a casa Sí Uy, la concha Es tu madre Casi me arranca la cabeza Puedes añadir a eso Ven un la serie De los masones Vení a ver Un la serie de masones Donde hay un montón de pañones Y la mitad vive de la torre Por algún motivo Que no se entiende Vení 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 Hace fila Y mamame los dos huevos Carola ¡Amica! ¡Chupame la pija, me lo tiro! Anda, chupame la pija Y hace buchi con la boca Trola Hijo de un camión Dobla, acoplado Lleno de putas Pobre el familiar Si me vas a ganar Yo no puedo hacer insultar así ¡Jajaja! Tengo ese nivel ¿Cómo que no? Pedazo de lustracuña Cada lengua Corta salame con el orto Podés hacer vos y toda tu familia Un acoplado de chupadas de pija Para todos nosotros ¡Anda te cagas, peludo! Voy sobre todo La troya de tu prima Que se entrega por dos presos En la ruta de Pereira La concha de tu hermana ¡Pate la polo! ¡Soy gobra romca boliviano! Sí Yo también me lamentaría De ser boliviano ¡Lo vivo! ¡Ya están muertos! Patrulla Amigo Nos acaba de cagar la vida Si patrulla ¡Ah! ¡Es counter! ¡Es piper! ¡Es piper! ¡Me chupa un huevo! ¡Ah! ¡No puedo pasar de los hijos! Amigo Es una mala idea No matarle Uno Dos ¡Hijo de puta! ¡Amigo que está disfrutando Desde acá Con la Bolt! ¡Ya está amigo! ¡Es mi último día! ¡Te voy a disfrutar algo boludo! Yo amo la Bolt! ¡Ah! Llegaste justo para el quilombo Vamos ahí Ya tiraron los basurcas Son unos gordos ¿Tienen C4? ¿Todo? No Solo vamos a molestar ¿A molestar? ¡A molestar nomás! ¡Ah! Hazte especial ¿Yo qué? Quédate de lejos a matarlos ¿Si? Un golpe en la cabeza Que quilombo Deja de recampear, pete de mierda Ay, me cae todo Chao Chao Venid, no te voy a hacer nada Venid, no te voy a hacer nada Venid No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada ¡Ah, me muero! ¡Me muero! ¡Dios mío! ¡Pero si no es que si yo estaba arriba! ¿Lo mataron? ¡Jajaja! ¡Mmm, huele de bigote asado! Están huyendo, eh. Están yendo. Están corriendo hacia atrás. ¡Qué buen tiro! Y hay uno que estaba dando la vuelta por la izquierda, por 150 o algo así. No sé si abrazan. Estaban dando la vuelta unos tiempos. ¡Los agarraron de atrás! ¡Los agarraron de atrás, Vicky! ¡Bien! ¿Lo tenéis todo ya? Yo creo que sí. Casi, casi. Este tiene cosas. Ya agarré el drop, eh. Vamos a la mierda. Me hablo olvidado de lo fea que era el AK en este juego. ¡Vete! ¡Dejan siempre las puertas abiertas! A ver, tengo que revisar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves que son hijos de pu... ¡Chupa ahí! ¡Cris! 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 Cerrá todo, por favor. Cerrá todo. ¡Cris! ¡Cris fue el último al salir! Yo llego a entrar y veo una puerta abierta. Te pego un tiro en la cabeza. ¿Por qué hay una puerta abierta? ¡Por qué hay otra puerta abierta! Ven para acá, ven para acá, lo mereces Muchachos Me las voy a ir pirando Si, me voy Amigos, son las 4 y media De la mañana ya Llevo, vale 12 horas jugando Así de nada Bigote Si, me voy Si, me voy Nos vemos queridos Después robenme todo Cuando lo necesiten Chao City, nos vemos Invita más seguido a jugar pedazo de puto Gente Tengo que ver las últimas cosas para el viaje Me las voy a pirar, adiós Me despido de Bellum, la pasé muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!